Música Dijo que empiece el mejor y que cante frente a frente Música Dice que cante el mejor y que cante frente a frente Eso es indudablemente que a mí me cabe el honor Música Esto tiene una labor desde el inicio al final Música Y a todos en general, al hombre y a la mujer Pues queremos complacer al rancho de Bejucal Música Sabe Dios quien es mejor en este criollo puesto Cuando se interpreta esto que sale con tanto amor Música Nadie es mejor al calor del verso que se analiza Música Música Quizás por usar un chiste, mejor me califique Pero tengo buena fe y en mí el rencor Nunca existe Al contrario, algo persiste que ya el momento llegó Y la tribuna se abrió Abre tu mente Roberto que quiero saber si es cierto Si tú eres poeta o no Música Yo no sé si soy poeta Y hay frases dentro del ser Eso lo debe saber el pueblo que me interpreta Música Música Y en el rancho de Jucal de Guajira A ver armando todas las piezas Y entre tantas sutilezas y a toda velocidad Demuestra tu calidad como todo un caballero Que el anciano del sombrero quiere saber si es verdad Música Pero si digo Ernestico un poeta superior Que tiene mucho valor de presentes y futuros Él y yo estamos seguros de que ese es el mejor Música Cuando tú hablas de Ernestico Se nublan mis esperanzas Él es genio de matanzas Y a él mi verso le dedico Pero también yo me ubico dentro del punto cubano Me llamo Manuel Soriano Y mi nombre desde luego Lo va a opalloar el gallego con el sombrero en la mano Música Con el sombrero en la mano El aire puede alegrarse Y el hombre debe cuidarse cuando canta con Soriano Música Soriano no es un tirano Pero en criollo circuito Quiero ir al infinito Y hospitar en el planeta Cantando con un poeta bravo como Manolito Música En esta primera silla Tú tienes a un matancero A un amigo Que yo quiero de una orilla A la otra orilla Pero de forma sencilla Tengo que volverme un mago Y voy a ver Cómo hago una décima completa Para que tenga la meta directo a Goyo Santiago Música Si dices Goyo Santiago En torde de cubanía Con agua de lejanía Voy a ver Cómo me embriago Música Cuando verso a verso hago una idea original Música El torno deja huellar Que sabe cómo te elevas Cobija con pencas nuevas El techo de bejucar Música El poeta que improvisa Siempre canta a lo que ve Igual al hombre de pie Que aquella con su sonrisa Pero de forma precisa Antes que digas adiós Debemos Nosotros dos Querer el cielo tocar Porque vamos a alegrar Al padre de Juan de Dios El padre de Juan de Dios Con ternura en el talento Las rodillas pensamiento campesino El vecino entre los dos Música Sabe de la altura en pos Pero no puede entender ¿Qué es lo que pasa en tu ser Si te acosa algún mareo Que yo tampoco te veo Tan violento como ayer Música Es que a veces soy violento Pero tú ponte a mirar Esta manera de actuar Es que me siento contento Música La violencia Es un lamento Que al hombre Mucho le resta Música La violencia Es la respuesta Que usa la debilidad Cuando escuchar la verdad A su oído le molesta Música Al hombre El hombre Cuando es violento Se emborracha De amargura El hombre Cuando es violento Se emborracha De amargura Y en un pozo de negrura Se le cae el pensamiento Música Los buitres del sentimiento Cuando picotean Odio crudo Y en su pecho Testarudo Huérfano De condolencia Un grito De prepotencia Deja El raciocinio Mundo Música Yo quiero ser razonable Por eso No soy violento Y ni en el peor momento Te parezco Detestable La violencia Es muy probable Que sea una negra opción La violencia Es una acción Que la puede utilizar El que no puede aceptar La luz Que falta en razón La violencia La violencia Es tan vulgar Frente al arte Campesino Si no que lo diga Pino Que ha acabado De llegar La grúa La grúa La grúa Sabe apoyar Esto que no se evapora Porque en su tierra sonora Que no hay un bravo Que muera Cuentan que Raúl Herrera Te rompió La planadora De la violencia Te hablé Y el verso Se confundió Y cuanto Lamento yo Que no te la comprobé Ahora te la aclararé Al decirlo Con paciencia No sabes Que la violencia Es el mecanismo pobre Que pone la fuerza Sobre la luz De la inteligencia La violencia La violencia Claramente Más que vulgar Y nociva Es el arma Primitiva De los débiles Dementes La paz Reina en el valiente Y esos Que violentos son Llevan Llevan Por si un tropezón Los atrabanca En el ruedo Una piñata De miedo Debajo De corazón Cuando yo estuve en prisión Vi llegar Hombres violentos De asesinatos sangrientos Que mataron sin razón Unos Cumplieron sanción Por los hechos cometidos Otros Fueron sometidos A la pena capital Pero todos al final Murieron arrepentidos Música Yo fui judoka Y crecía Siempre que Giodoro Cano Depositaba en mi mano Llaves de sabiduría Es una que otra ponfía Es una que otra ponfía Tal vez me salió el judoka Y si hoy alguien me provoca Es otro mi proceder Desde que aprendí a meterlos Y pone con la boca La doméstica violencia En los países machistas Dejan sangrientas aristas En la humana convivencia Los que van A esa tendencia De sumisión y poder Nunca podrán conocer Que una frase O que una rosa Hace mucho más dichosa El alma de una mujer Si la maldad Lo rodea Y lo ataca En rumbo estrecho El hombre con más derecho Alza la frente Y pelea Pero Aunque el mal lo golpea El hombre debe entender Que el tamaño de su ser Se encoge como un gusano Cuando levanta la mano Y le pega a una mujer Mahama Gandhi tenía Una infinita paciencia Y fue Contra la violencia Toda su filosofía Mahama Gandhi decía Hablando de esos terrenos La violencia Más que menos Es el miedo secular A no querer aceptar Los ideales ajenos Cuando la verdad Se posa en los hombros del honor Cuando la verdad se posa En los hombros del honor Violento y abusador Son casi la misma cosa Cuando el que me trata Goza por adicto a la agonía La moral se le desvía Y en el cuerpo del coraje Se ve que luce su traje Remiendo de cobardía La violencia Está en Arabia En los grupos yihadistas Monstruos Fundamentalistas Enfermos de odio Y de rabia